Para que sepan todos a quien tu perteneces Con sangre de mis venas te marcaré en la frente Para que te respete aun con la mirada Y sepan que tu eres mi propiedad privada Que no se atreva nadie a mirarte con ansias Y que conserven todos respetable distancia Porque mi pobre alma se retuerce de celos Y no quiero que nadie respire de tu aliento Porque siendo tu dueño no me importa mas nada Que verte solo mía, mi propiedad privada 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 Para que sepan todos a quien tú perteneces Con sangre de mis venas te marcaré en la frente Para que te respeten aun con la mirada Y sepan que tú eres mi propiedad privada Que no se atreva nadie a mirarte con ansias Y que conserven todos respetable distancia Porque mi pobre alma se retuerce de celos Y no quiero que nadie respire de tu aliento Porque siendo tu dueño no me importa más nada Que verte solo mía, mi propiedad privada Que verte solo mía, mi propiedad privada Música Era un intento desesperado por retenerte Grité tu nombre, mordí mi almohada, besé mi muerte Y en el silencio de mi aposento oí tu voz Y tuve que llorar amargas lágrimas Lloré, yo lloré de corazón Y tuve que beber mi amargo llanto Era de sentimiento y soledad Te fuiste sin adiós una mañana Y solo me conformo con llorar Y solo me conformo con llorar Que mal pude yo hacerte vida mía Porque estas soledades te abandono Tú sabes que te quiero todavía Tú sabes que te quiero todavía Que verte es mi ansiedad porque te adoro Lloré, yo lloré de corazón Y tuve que beber mi amargo llanto Era de sentimiento y soledad Te fuiste sin adiós una mañana Y solo me conformo con llorar Y solo me conformo con llorar Música Qué mal pude yo hacerte vida mía Porque estas soledades te abandono Tú sabes que te quiero todavía Que verte es mi ansiedad porque te adoro Lloré, yo lloré de corazón Y tuve que beber mi amargo llanto Era de sentimiento y soledad Te fuiste sin adiós una mañana Y solo me conformo con llorar Y solo me conformo con llorar Y solo me conformo con llorar Sé que ya tienes tu amor Sé que ya tienes tu amor Si te vas a casar Solo quiero que me digas Si te casas por cariño O es que solamente quieres Aquel traje de ilusión Solo quiero que me digas Si te casas por cariño O es que solamente quieres Aquel traje de ilusión Si el amor que te ofrecí Si el amor que te ofrecí fue muy poco para ti Dime pronto cuánto vale tu noble corazón Como soy buen perdedor Yo te digo sin temor Que una boda sin cariño Es camino a la traición Es camino a la traición Como soy buen perdedor Yo te digo sin temor Que una boda sin cariño Es camino a la traición Si el amor que te ofrecí fue muy poco para ti Dime pronto cuánto vale tu noble corazón Como soy buen perdedor Yo te digo sin temor Que una boda sin cariño Es camino a la traición Como soy buen perdedor Yo te digo sin temor Que una boda sin cariño Es camino a la traición Yo te digo sin cariño Yo te digo sin cariño Tómalo Yo te digo sin cariño Toma bebé Alza tu copa Llévala a tu boca y brindemos por el adiós ¿No ves que nuestro amor se está muriendo? ¿No ves que afuera está lloviendo? Todo es un cuadro de dolor Ríe como yo, tal vez así disimulemos Fingiendo que algo nos queremos Todo será mucho mejor Sete a tus lágrimas con mi pañuelo ¿No ves que afuera está lloviendo el cielo? Vete yo que se ahoga mi voz Y no hagamos más cruel este adiós, este adiós Pero vete yo que se ahoga mi voz Y no hagamos más cruel este adiós, este adiós Seca tus lágrimas con mi pañuelo ¿No ves que afuera está lloviendo el cielo? Vete yo que se ahoga mi voz Y no hagamos más cruel este adiós, este adiós Pero vete ya que se ahoga mi voz Y no hagamos más cruel este adiós, este adiós Y no hagamos más cruel este adiós, este adiós Y no hagamos más cruel este adiós, este adiós En bronce están mis amarguras Por eso a implorarte vengo Mi virgen negra Si curas heridas viejas Que me torturan hay Si nunca estás ocupada Si nadie te pide nada Por ser tu cara morena Ayúdame virgen negra Buscando amor Quede sin sol, sin luz Y al puerto del olvido Fui a llevar mi gran dolor Mi cruz Sálvame Sálvame tú Y las virgenes se fueron Y en el cielo se escondieron No responden a mi voz No responden a mi voz Sálvame Sálvame tú Sálvame tú Sálvame tú Sálvame tú Sálvame tú Un cigarrillo Un cigarrillo a fumar A la mujer que mató Mis sentimientos Y la busca Tú no debiste jugar Con mi tonto corazón Lo que has hecho con mi amor Te juro pronto Vas a pagar No estoy triste Me espillando Es el humo del cigarrillo Que me hace llorar ¿Quién te cree? Una diosa Flor hermosa Que algún día se marchitara Quiero ponerme a beber Un cigarrillo a fumar A la mujer que mató Mis sentimientos Y la busca Tú no debiste jugar Con mi tonto corazón Lo que has hecho con mi amor Te juro pronto Vas a pagar No estoy triste Me espillando Es el humo del cigarrillo Que me hace llorar ¿Quién te crees? Una diosa Flor hermosa Que algún día se marchitara No estoy triste Me espillando Es el humo del cigarrillo Es el humo del cigarrillo Que me hace llorar ¿Quién te cree? Una diosa Flor hermosa Que algún día se marchitara Aturdido y abrumado Por la duda de los senos Se ve triste Se ve triste en la cantina A un bohemio ya sin fe Con los nervios destrozados Y llorando sin remedio Como un loco atormentado Por la ingrata que se fue Desde siempre acompañado Del mejor de los amigos Que le acompaña y le dice Ya está bueno el licor Nada remedias con llanto Nada remedias con vino Al contrario la recuerda Mucho más tu corazón Una noche como un loco Bordió la copa de vino Y le hizo un cortante filo Que su boca destrozó Y la sangre quebrotada Confundióse con el vino Y en la cantina este grito A todos estremeció No te apures compañero Si me destrozo la boca No te apures No te apures que es que quiero Con el filo de esta copa Borrar la huella de un beso Traicionero que me dio Mozo Mozo Sírveme la copa rota Sírveme que me destroza Esta fiebre de obsesión Mozo Mozo Sírveme la copa rota Quiero sangrar gota a gota El veneno de su amor El tiempo pasa Y aún sigo esperando Porque mi sueño Porque mi sueño es que formemos un hogar Pero hay momentos en que sufro y tengo miedo Que tus promesas no se cumplan nunca más Últimamente te siento muy cambiada Aunque lo niegues se nota en tu mirar Pero hay silencios que separan nuestras vidas Y se me ocurre que de mí te alejarás ¿Qué puedo hacer para calmar esta sospecha que me mata? ¿Qué puedo hacer si estoy dejando de confiar en tus palabras? ¿Qué puedo hacer para lograr tu comprensión? Si no hay motivo que realime al corazón ¿Qué puedo hacer para evitar que se termine nuestro amor? Últimamente te siento muy cambiada Aunque lo niegues se nota en tu mirar Porque hay silencios que separan nuestras vidas Y se me ocurre Y se me ocurre que de mí te alejarás ¿Qué puedo hacer para calmar esta sospecha que me mata? ¿Qué puedo hacer si estoy dejando de confiar en tus palabras? ¿Qué puedo hacer para lograr tu comprensión? Si no hay motivo que realime al corazón ¿Qué puedo hacer para evitar que se termine nuestro amor? Lo sé, lo sé, lo sé, lo sé, es queiosa Pero, lo sé, lo sé, lo sé... El corazón Es que otra te creerá Cuando me hacemos progresión No se haga de rogar patita y mande ese otro trago Que aquí entre copa y copas te quiero hacer saber Porque es que estoy tan triste, tan solo y amargado Que hasta las remacetas me quiero yo poner No se haga de rogar carreta y sirva ese otro trago No creas que es de vicio que yo me licorí Si tengo los crisoles rojiños por el llanto Porque yo era un carreto por culpa de una mujer Yo, yo la quería patita Era la chica más buena, moza del callejón Y usted compadre que me conoce que soy derecho Ella no supo corresponder a mi corazón Hoy me pasaron el dato Que blanquiñosos que la tenían la abandonó Y dicen que está la pobre Sufrida por el castigo Ella está de cualquier cosa Ese hijito de mendigo Por eso lloro carreta Le pica de rabia y pena Y aunque digan que no es buena Yo la quiero a un patita Música 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 Era la chica más buena, moza del callejón Y usted compadre que me conoce, que soy derecho Ella no supo corresponder a mi corazón Hoy me pasaron el dato Que blanquiñoso que la tenía, la abandonó Y dicen que está la pobre, sufrirá por el castigo Ella está de cualquier cosa, y su hijito de mendigo Por eso lloro carreta, que pica de rabia y pena Y aunque digan que no es buena Yo, yo la quiero a un patita Todos los días del año, estoy viendo tu figura Y sabiendo que haces daño, te ríes de mi amargura No hay mal que dure cien años, ni cuerpo que lo resista Con la ley te haría un sumario, por demasiado egoíca Te voy a iniciar un juicio, por desamor y abandono Tus ojos son un suplicio, y no puedo estar tan solo Te voy a iniciar un juicio, porque mi vida no es vida Pero si llego a ganarlo, no sabes lo que te espera Te voy a comer a besos, aunque después yo me muera Todos los días del año, estoy viendo tu figura Y sabiendo que haces daño, te ríes de mi amargura No hay mal que dure cien años, ni cuerpo que lo resista Con la ley te haría un sumario, por demasiado egoíca Te voy a iniciar un juicio, por desamor y abandono Tus ojos son un suplicio, y no puedo estar tan solo Te voy a iniciar un juicio, porque mi vida no es vida Pero si llego a ganarlo, no sabes lo que te espera Te voy a comer a besos, aunque después yo me muera Te voy a comer a besos, aunque después yo me muera Te voy a comer a besos, aunque después yo me muera Te voy a comer a besos, aunque después yo me muera Te voy a comer a besos, aunque después yo me muera Es un escándalo dicen, me muera Y hasta me maldicen por darte mi amor No hagas caso de la gente, sigue la corriente y quiéreme más Con eso tengo bastante, vamos adelante sin ver qué dirán Si yo pudiera algún día, remontarme a las estrellas Conmigo te llevaría, a donde nadie nos diera No hagas caso de la gente, sigue la corriente y quiéreme más Y si este es escandaloso, es más vergonzoso no saber amar Música Si yo pudiera algún día, remontarme a las estrellas Conmigo te llevaría, a donde nadie nos diera No hagas caso de la gente, sigue la corriente y quiéreme más Que si este es escandaloso, es más vergonzoso no saber amar Que si este es escandaloso, es más vergonzoso no saber amar Música Música La ciudad de la eterna primavera Hoy llora por su ausencia, por su ausencia desespera Mientras toda la gente, lo nombra sin cesar En la jaula del silencio, él está durmiendo el sorsal Esa nave que quedó en el aeropuerto Por cosa del destino, no ha querido hacer su vuelo Y dentro de esa nave, el pájaro cantó Entre grandes llamaradas, fue apagando su voz Gardel, duerme el medecín Gardel, duerme el medecín Gardel, duerme el medecín Gardel, duerme el medecín Gardel no ha muerto, ni morirá jamás Es un sueño, un sueño y nada más Hay respeto en las voces y miradas El tango está tan triste, que callaron las guitarras Entre nubes te hubo, como si fuera ayer Es el rey entre los reyes, el gran sorsal aquel Gardel, duerme el medecín Gardel, duerme el medecín Gardel no ha muerto, ni morirá jamás Es un sueño, un sueño y nada más Gardel no ha muerto, ni morirá jamás Es un sueño, un sueño y nada más La la ula la ula la ula la ula la ula la la ¿Por qué me mientes? ¿Por qué me dices que tu amor es imposible? Si estoy muriendo de amor, si estoy muriendo de amor, sin decir nada Y eres tú mi flor dorada, por eso te quiero tanto, te quiero tanto Que no puedo ya vivir, por eso ya no podría, ya no podría vivir sin ti Tú no recuerdas lo que juramos en esa iglesia que lloramos De aquel amor que fue puro, de aquel amor que fue puro Y que nunca haya olvidado, y eres tú mi flor dorada Por eso te quiero tanto, te quiero tanto, que no puedo ya vivir Por eso yo no podría, yo no podría vivir sin ti No me pregunten su nombre, no me pregunten ya más Se fue el amor de mi vida y me dejó sin su amor Por eso sigo bebiendo, para olvidar mi rencor Aquellos besos fugaces que me dejaron su amor El tiempo pasa y no puedo, de mi memoria apartar Sus ojos y los recuerdos, que a veces me hacen sangrar Quisiera dejar de verla, a ver si puedo olvidar Pero la llevo latente y no la puedo olvidar Dejenme que estoy llorando, es por culpa de su amor Dejenme que estoy llorando, quiero olvidar su traición Dejenme que estoy llorando, es por culpa de su amor Dejenme que estoy llorando, es por culpa de su amor El tiempo pasa y no puedo, de mi memoria apartar Sus ojos y los recuerdos, que a veces me hacen sangrar Quisiera dejar de verla, a ver si puedo olvidar Pero la llevo latente y no la puedo olvidar Dejenme que estoy llorando, es por culpa de su amor Dejenme que estoy llorando, quiero olvidar su traición Dejenme que estoy llorando, es por culpa de su traición Dejenme que estoy llorando, es por culpa de su amor Dejenme que estoy llorando, es por culpa de su amor Tengo guardada tu imagen en un sitio de mi mente para tenerte presente cuando se me antoje a mí y me reservo el derecho de amarte de esta manera todo el tiempo que yo quiera aunque te alejes de mí el ciclo ha terminado de nuestro amor maravilloso ya se quebró el encanto mi bien y nada te reprocho todo en la vida tiene un principio y un final tarde o temprano llega para bien o para mal con el correr del tiempo se cerrarán las heridas y quedará el recuerdo de hermosas horas vividas el ciclo ha terminado de nuestro amor maravilloso ya se quebró el encanto mi bien y nada te reprocho todo en la vida tiene un principio y un final tarde o temprano llega para bien o para mal con el correr del tiempo se cerrarán las heridas y quedará el recuerdo de hermosas horas vividas hoy quiero estar solo y un trago tomar brindar por maría que me hizo penar hoy quiero estar solo y un trago tomar brindar por maría que me hizo penar hoy quiero estar solisesti y perro brindar por maría que me hizo penar brindar por maría que me hizo penar brindar por maría que me hizo penar BRIN Toma, ven y toma como yo Toma, para que olvides la pena Que un mal amor te causó Para que olvides la pena Que un mal amor te causó Tomando mi olvido, que la quise tanto Y quiero entre copas ahogarme y quebrando Hoy quiero estar solo y un trago tomar Pues quiero esta pena tratar de olvidar Ven y toma como yo Toma, ven y toma como yo Toma, para que olvides la pena Que un mal amor te causó Y gritaremos borrachos Aquel amor se acabó El recuerdo de tu amor Vive cien en mi memoria Pues el tiempo no logró Acallar la vieja historia El recuerdo de tu amor Ilusión no florecida Lo llevó en el corazón Como parte de mi vida Amargo fue el despertar 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 Al saber que te alejabas ya de mí Por otro amor me cambiaste Lastimando mi vivir El recuerdo de tu amor Es solo lo que me queda Igual tienes mi perdón Aunque tú no me recuerdas Amargo fue el despertar Al saber que te alejabas ya de mí Por otro amor me cambiaste Lastimando mi vivir Tarde que me invita a conversar Con los recuerdos Pena de esperarte y de llorar En este encierro Tanta ni amargura te busqué Sin encontrarte ¿Cuándo, cuando vida moriré? Para olvidarte Quiero verte una vez más Amada mía Y espaciarme en el mirar De tus pupilas Quiero verte una vez más Aunque me digas Aunque me digas Que eso todo terminó Y es inútil remover Las cenizas de un amor Quiero verte una vez más Estoy tan triste Que no puedo recordar Porque te fuiste Quiero verte una vez más Y en mi agonía Un alivio sentiré Y olvidado en un rincón Más tranquilo moriré Noche que consigue envolver Mis pensamientos Quejas que buscando nuestro ayer Las llevo al viento Sangre que ha vertido el corazón A nevocarte Fiebre que me abrazas la razón Sin olvidarte Quiero verte una vez más Amada mía Y espaciarme en el mirar De tus pupilas Quiero verte una vez más Aunque me digan Que eso todo terminó Y es inútil remover Las cenizas de un amor Quiero verte una vez más Estoy tan triste Que no puedo recordar Porque te fuiste Quiero verte una vez más Y en mi agonía Un alivio sentiré Y olvidado en un rincón Más tranquilo moriré Quiero verte una vez más Quiero verte una vez más Ódiame por piedad Ódiame por piedad Yo te lo pido Odio quiero más Odio quiero más Odio más que indiferencias Pero ten presente Pero ten presente Y de acuerdo a la experiencia Que tan solo se odia Lo querido Lo querido ¿O vale más? ¿O vale más? Tu débil hermosura Tu débil hermosura Piensa bien Que en el fondo de la fosa Llevaremos ahí la misma vestidura Si tú me odias Si tú me odias Quedaré yo convencido De que me amas Que hay mujer Con insistencia Pero ten presente Y de acuerdo a la experiencia Que tan solo se odia Lo querido Pero ten presente Y de acuerdo a la experiencia Que tan solo se odia Lo querido Lloraba una lágrima seca de amor El día aquel que me dejaste Lloraba por mi cruel desilusión Lloraba una lágrima seca de amor Y mi lágrima se secó por ti Porque de tu amor poco pudo ser Tú le diste fe Y después no sé No sé qué me engañó Lloraba una lágrima seca de amor El día aquel que me dejaste Lloraba por mi cruel desilusión Lloraba una lágrima seca de amor Fue una tarde azul Del verano aquel Que llegaste al fin Y yo fui feliz Pues ya no lloré Esa lágrima Esa lágrima seca de amor Lloraba una lágrima seca de amor Lloraba por mi cruel desilusión Lloraba una lágrima seca de amor Lloraba por mi cruel desilusión Lloraba la lágrima seca de amor Para abrir o para mayo Tendrás Un poquito de coraje Me besarás Que las cerezas Están maduras Eso lo sé Que tú eres joven Y muy bonita También lo sé Tal vez el sol Sobre tus labios Se posará Y tu boquita Día tras día Madurará Para abrir o para mayo Veré Que me ofrezca la primera Prueba de amor Para abrir o para mayo No tendrás Un poquito de coraje Me besarás Que las cerezas Están maduras Eso lo sé Que tú eres joven Y muy bonita También lo sé Tal vez el sol Sobre tus labios Se posará Y tu boquita Día tras día Madurará Para abrir o para mayo Veré Veré Que me ofrezca la primera Prueba de amor Para abrir o para mayo Tendrás Un poquito de coraje Me besará Me besará Me besará Para abrir o para mayo Veré Que me ofrezca la primera Prueba de amor Que me ofrezca la primera Prueba de amor Que me ofrezca la primera Prueba de amor Deja que tus ojos Me vuelvan a mirar Deja que mis labios Te vuelvan a besar Te vuelvan a besar Deja que tus besos Ahuyentes las tristezas Que noche tras noche Me hacen llorar Deja que la luz Retorne a mi vida Para que lo triste Te se marche de mí Déjame sentirme Dormido en tus brazos Para que mi ser Se llene de ti Deja que mis sueños Se aferren a tu pecho Para que te cuenten Cual grande es mi dolor Déjame entrechearte Con este loco amor Que me tiene al borde De la desolación Deja que mis manos No sientan el frío El frío terrible De la soledad Quémame los ojos Siempre se hizo vida Pero nunca digas Que no volverás Que no volverás Deja que mis sueños Se aferren a tu pecho Para que te cuenten Cuán grande es mi dolor Cuán grande es mi dolor Déjame entrechearte Pero nunca digas Pero nunca digas Que no volverás Este amor apasionado Anda todo alborotado Anda todo alborotado Por volver Voy camino a la locura Donde todo me tortura Se perdió Se perdió Se perdió Nos dejamos Hace tiempo Pero me llevó el momento De perder De perder De perder Tú tenías mucha razón Le hago caso al corazón Y me muero por volver Y volver 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 A tus brazos Otra vez Yo llegaría hasta donde estés Yo sé perder Yo sé perder Quiero volver Volver Y volver Y volver 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 A tus brazos otra vez Volver Yo llegaría hasta donde estés Yo sé perder Y yo sé perder Y yo sé perder Quiero volver 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 Volver